Campo de Fuerza Fui invitado a concurrir a una jornada organizada por la empresa PLA en donde se hablaría de algunos adelantos en las sembradoras. La misma se realizó en el campo experimental de la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires. La mañana campestre, como dice la canción, era un marcado ejemplo de la templanza otoñal. Al llegar me encontré con Marcelo Rosenthal quien me recibió calurosamente. Luego entré al salón de usos múltiples del campo en donde estaban ofreciendo un tentador desayuno de mates y facturas. Panza llena y corazón contento, los presentes entraron a un aula en donde comenzaron las charlas. El primero en disertar fue Luis Duranti del Departamento de Ingeniería de Sembradoras de la empresa PLA con quien luego conversé sobre sembradoras. Bueno Luis, en tu charla empezaste hablando de las sembradoras autotrailer y de que PLA fue uno de los pioneros. Contanos un poco, ¿qué es una sembradora autotrailer? Bueno, una sembradora autotrailer básicamente es una máquina que la puede operar una sola persona. Es un implemento que va acoplado a un tractor y no tenés ninguna necesidad de bajarte del tractor para pasar de posición de trabajo a posición de transporte y viceversa. Yo hablaba de que PLA es el pionero en este aspecto porque somos los primeros fabricantes en Argentina de autotrailer. Después con el correr del tiempo y las diferentes necesidades que planteaban los productores, fuimos abriendo el abanico y generando otros productos para complementar toda la gama de sembradoras. Claro, el tema debe ser, yo me acuerdo antiguamente la sembradorita de 5 surcos a 70, son 3 metros y medio. Acá estamos hablando de sembradoras de un ancho de labor un poquito más importante, ¿no? Claro, nosotros arrancamos haciendo máquinas que iban desde los 8 surcos a 52 y lo más grande que había en autotrailer era 18 líneas a 52. Hoy estamos hablando que el promedio de ancho de labor de máquinas que estamos vendiendo es de 20, 22 líneas. Llegando hasta las 33 líneas, con lo cual fue cambiando un poco. Estamos hablando de 15 metros de ancho. Claro, estamos hablando de máquinas de 16 metros, 17 metros de ancho de labor, sí. Claro, posible transportar en la posición de trabajo. Claro, ya con un autotrailer se hacía complicado por una cuestión estructural, entonces pasamos a máquinas modulares, que son las más conocidas, las tiro de punta. Y la última evolución es una máquina que conjuga las virtudes de ambos modelos de la máquina autotrailer a tiro de punta, consiguiendo que sea autotransportable, es decir, que el operador solo, sin necesidad de bajarse del tractor, la pueda manejar y que consiga ancho de labor de 30 líneas o algo más. Bueno, todo esto también mencionaste algunos detalles, volviendo a mi recuerdo de cuando era sembradora allá por los 80. La sembradora tenía 3 metros y medio de ancho, tenía un marcador que era de la mitad del ancho de la sembradora, que te iba haciendo un surquito y te marcaba por dónde tenías que volver hoy. Ahora, con una sembradora de 16 metros de ancho, el marcador tiene que ser de 8 metros, ¿cómo se hace eso? Bueno, en realidad eso fue cambiando con el tiempo. En la actualidad, como hablamos de máquinas de tan gran ancho de labor, ya no existe el marcador, o va existiendo cada vez menos, lo que se usa es un piloto automático, donde uno no tiene la necesidad de ver una línea marcada en el suelo, sino hace por medio de un GPS, de un display que lleva arriba del tractor. Puede ir con aire acondicionado en el tractor, sin necesidad de ver una raya en el suelo, igual la guía es mejor que cuando se usaba el marcador. Otra de las cosas que mostraste fue ahí algo que uno suele ver, a lo mejor, por lo menos como habitual, en documentales o en publicidades de Estados Unidos. Una sembradora grande que no tiene una tolva a lo largo de su ancho, aunque esté mal dicho, sino que tiene una tolva central. ¿Qué es eso? Bueno, esas son máquinas que tienen un concepto que se usa desde hace un tiempo en Estados Unidos y en parte de Europa, y que se denominan normalmente como air planter, son sembradoras que tienen una tolva central, y distribuyen la semilla hasta los dosificadores por medio de una corriente de aire. Va por pequeñas cañerías, por un soplado de una turbina central, las va depositando en un dosificador, y después finalmente el dosificador, que puede ser neumático o mecánico, es el que se encarga de lograr la distribución en el suelo. Ahora, cuando uno gana en ancho de labor, puede perder a lo mejor en autonomía de cada surco, digamos. ¿Qué pasa cuando el terreno es muy desparejo? Bueno, ahí tenemos dos cuestiones diferentes. Nosotros hacemos mucho hincapié en la simplicidad de las máquinas, por un lado, y por otro lado, en la gran productividad de las máquinas. Si bien los norteamericanos hablan de velocidades grandes de trabajo, nosotros hablamos de productividad, porque estamos hablando de máquinas mucho más anchas, y siempre contemplando la autonomía. A medida que las máquinas crecen en ancho, la capacidad por línea de carga también crece en el ancho, para no perder autonomía, digamos, con las máquinas. Se me ocurre también que, bueno, estas máquinas que tienen esa carga central, tienen distribuido uniformemente el peso. O sea, en el medio va a haber mucho más peso que en los extremos. ¿Cómo consiguen que los cuerpos de los extremos se claven bien y siembren a la profundidad correcta? Bueno, todas las máquinas son modulares. Ya sea tiro de punta o máquina de tolva central son modulares. Es decir, están armadas en dos o tres módulos. La de tolva central... O sea, acá todo el ancho está dividido en pedazos parciales. Exacto. Eso por un lado nos permite un mayor copiado del terreno, podemos tener desniveles, y la máquina seguir sembrando una parte arriba, una parte más abajo, que nada quede sin sembrar. Eso por un lado. Y por otra parte, son máquinas que admiten mucha flexibilidad en cuanto a configuraciones, y como las alas tienen distribución de línea diferente y siempre cargada en los extremos, con los elementos de sustentación, como son las ruedas, horquillas, cilindros hidráulicos, le estamos generando un momento de carga sobre la punta que, a diferencia de las máquinas norteamericanas, genera una gran fuerza de clavado en los extremos de las alas. El momento de una carga sería la palanca. Exacto. Estamos hablando de la palanca. Más distancia, menos peso, te hacen más palanca. Exactamente. Por eso estamos hablando de que en ningún caso en este tipo de máquinas vamos a tener problemas de clavado en las puntas, que sí sucede con las máquinas norteamericanas. Bueno, y otra cosa, así te dejo ir a descansar un poquito, que me llamó la atención es el sistema neumático de, diríamos, de hacer presión que tiene el cuerpo de siembra sobre el suelo. Eso es una diferenciación con respecto a los tradicionales que son de resorte. ¿Cómo funciona eso? Bueno, nosotros, digamos, en lo que tiene que ver con el desarrollo de maquinaria, trabajamos siempre con dos líneas que son paralelas. Una es la operatividad de la máquina, que es de todas estas cuestiones que veníamos hablando, y la otra es la precisión en la siembra. Esto de sistema con pulmones neumáticos de carga constante, favorecen a la precisión en la siembra. Es decir, en cualquier condición, ya sea que el cuerpo pasa por un bajo, pasa por una loma, un obstáculo, la fuerza que la máquina le transfiere para clavarse en el suelo, es la misma, independientemente de la posición. Eso nos garantiza que la uniformidad en la profundidad de la semilla sea siempre exactamente igual. Y eso se termina traduciendo en que en la emergencia es mucho más pareja que en máquinas, digamos, más antiguas que usaban resortes. Claro, antes te quedaba a lo mejor una semilla a 6 centímetros, la otra a 3, te nacía primero la que... Exacto, a lo mejor la diferencia, hay diferencias no tan grandes, pero igual significativas. A lo mejor tenías 5 o 6 milímetros de diferencia entre una semilla y otra, y una te nacía dos días antes que la otra. Entonces uno cuando llega al lote, encontraba esos manchones de nacimiento, donde estaba más duro, la semilla nacía antes porque quedaba más arriba, donde estaba más blando, se iba más abajo y nacía un día después. Y eso se termina traduciendo en el rendimiento, ¿no? Está bien. Bueno Luis, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Campo de Fuerza 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 Campo de Fuerza